La Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia ha realizado un resumen estadístico sobre las violaciones a los derechos humanos de estos grupos en el contexto de la protesta y la represión oficialista desde el mes de abril hasta el presente. Y para conversar sobre los hallazgos de este resumen estadístico, se encuentra con nosotros Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora Nicaragüense de ONGs que trabajan con la niñez y la adolescencia, CODENI. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Primero que nada, ¿por qué sienten ustedes la necesidad de repasar las estadísticas de lo que ha sucedido en estos meses y concentrarse en la niñez y la adolescencia? ¿Son ellos, están sobre representados, digamos, en las víctimas de esta situación? En principio, todas las instituciones de cualquier sociedad moderna que se precie a democrática, que se precie a respetuosa de los derechos humanos, tienen un mandato universal, que es la protección de todas aquellas personas menores de 18 años. Es un mandato del Estado, un mandato de la sociedad, un mandato de las organizaciones de proteger a los niños y niñas y adolescentes. Y hemos visto que, lamentablemente, ese mandato ha estado ausente, y no solamente ausente, sino que se ha actuado en contra de ese mandato. Y entonces hemos identificado que de 300 o 500 personas muertas en este contexto, 29 de ellas han sido adolescentes o niños menores de 18 años. ¿Esas cifras son muy diferentes a la mortalidad común que ocurre en su grupo aquí en Nicaragua? Sí, es totalmente distinta, pero las circunstancias llaman mucho la atención porque han sido tres niñas y han sido 26 del sexo masculino, pero de esas 29, 19 personas, 19 niños o adolescentes, han sido muertos por heridas de bala en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Esa circunstancia, además de despreciable, llama mucho la atención porque supone un expertiz a la hora de ejercer esa acción letal, pero además del expertiz, significa que en este contexto los paramilitares o los parapoliciales o los policías o francotiradores no han tenido el menor respeto por estos niños. Es decir, el resto muerto en otro tipo de, en otras circunstancias o por heridas de bala o quemados, los niños que murieron quemados en la casa del barrio Carlos Mar, pero esas circunstancias a nosotros nos llaman mucho la atención y hemos decidido no guardar silencio. ¿Se puede deducir que ese set de circunstancias apunta a una ejecución sumaria? No estamos hablando de homicidio, ni de homicidio culposo, ni de exceso de fuerza en el ejercicio de las funciones de los grupos castrense. ¿Estos son ejecuciones sumarias? Definitivamente. Es decir, estas circunstancias las califican como ejecuciones sumarias. Yo recuerdo que en algún momento, en la década de los 80, cuando se hacía un recuento de las víctimas, había una expresión que decía un informe oficial del gobierno de Nicaragua. Es decir, estamos ante lo que se puede llamar un genocidio de la niñez y la adolescencia. Tal vez no podríamos hablar de un genocidio, pero sí podemos decir que expresamente y sin temor a equivocarnos que en esta circunstancia, de este contexto, la niñez ha sido dirigida a causar muertes de manera deliberada, de manera barbárica, por esta circunstancia que nosotros estamos mencionando. Sí son ejecuciones sumarias. ¿Existe algún antecedente en la historia de Nicaragua donde se puede decir, bueno, esto ya pasó aquí de esta manera, en la guerra de los 80, tal vez? Bueno, hay datos que, algunos libros históricos señalaban, por ejemplo, la actuación atroz de la Guardia Nacional con algunos niños campesinos. Hay varios textos en los que podemos encontrar, la montaña es algo más que una inmensa estepa verde, encontrar un episodio de ese tipo. Pero al final eso es anecdótico, ¿no? Pero es anecdótico, claro. Pero documentada, como la tenemos documentada nosotros, como la tiene documentada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto es de conocimiento de la Comisión Interamericana, del MECENI, del grupo de expertos, y tiene conocimiento de toda esta situación, también el alto comisionado de Naciones Unidas. en la historia, como dato histórico, creo que no lo vemos. No tiene un precedente. No hay precedente. La reacción, bueno, obviamente, al interno de Nicaragua, pues los medios de comunicación independientes, organismos no gubernamentales, han dado la voz de alarma y han llamado la atención sobre esta situación. ¿Vos crees que a nivel internacional se le está dando el peso que realmente tiene una matanza contra niños de este calibre? Sí, creo que se le está dando el lugar que corresponde, pero no solamente hasta ahora, ¿no? Sino que en los meses de mayo, junio, Nicaragua, el Estado de Nicaragua va a ser examinado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La CODENI, junto con otras organizaciones, como el Foro de Educación, como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ha enviado sus informes alternativos en el 3 o 4 de octubre de este año y Nicaragua va a estar siendo examinado y uno de los datos que le ha llamado la atención al Consejo de Derechos Humanos es precisamente la situación de la niñez y la adolescencia. Nosotros estaríamos presentando estos datos precisamente en el mes de mayo, junio, que se ha examinado Nicaragua. ¿Puede el Estado de Nicaragua escudarse en el argumento de que esta es una manipulación política? ¿Que ellos están siendo víctimas de una campaña de propaganda negra? No, yo creo que el... Si bien el Estado está mintiendo, el Estado está construyendo un discurso que en algunas ocasiones puede ser sólido, pero en términos de sofismo, en términos de construcción idiomática, realmente no hay argumentos para que el Estado pueda ocultar la responsabilidad que tiene frente a esto. porque el Estado ha venido desmantelando el sistema de protección. Es decir, esto es el corolario de una serie de medidas en la que el Estado nicaragüense ha venido abandonando su responsabilidad de protección a la niñez y la adolescencia. Hay algunos avances en materia de educación, en materia de salud, pero el Estado ha venido desprotegiendo a la niñez y la adolescencia al desmantelar el CONAPINA, al desaparecer en la Policía Nacional las comisarías de la mujer y la niñez. Esto viene a poner en un estado de vulneración de derechos a la niñez y la adolescencia. Y el hecho de que nosotros interpusimos denuncias entre la Procuraduría de Derechos Humanos y la Procuraduría de Derechos Humanos hasta ahora no nos ha informado absolutamente nada de los procesos o de las investigaciones que debió haber realizado. Es más, debió haber realizado estas investigaciones de oficio. Y ni el Procurador Especial de la Niñez se ha pronunciado, la Procuradora Especial de la Niñez creo que es mujer quien está ocupando este cargo, ni ninguna instancia que está obligada a proteger a la niñez y la adolescencia. La política de protección, por ejemplo, de amor para los más chiquitos, el Ministerio de la Familia o las instituciones que deberían de estar abocadas, haberse por lo menos pronunciado, no ha existido. Entonces el Estado no tiene ningún tipo de salida para... ningún discurso podría ser suficiente para que se descarte la responsabilidad del Estado en todo esto que ha pasado. Este resumen estadístico, ¿en qué cifras lo basan ustedes? ¿Cuáles son sus fuentes? Las fuentes la constituyen la información que las diferentes organizaciones de derechos humanos han venido recopilando, pero también tenemos una fuente primaria y es que CODENI tiene instalado un observatorio de derechos de la niñez y la adolescencia y nosotros nos hemos encargado de monitorear las noticias, monitorear las distintas denuncias que familiares hacen sobre el tema de la niñez y la adolescencia afectada, herida, o tenemos los nombres, apellidos, datos de cada uno de los adolescentes que ha sido judicializado, criminalizado y que está sufriendo proceso judicial por los delitos que la Fiscalía o la Policía Nacional se le ha ocurrido imputar a los adolescentes. O sea que además de las 29 muertes que ustedes han registrado, ¿existe cierto número de niños o adolescentes que virtualmente son presos políticos o que están en peligro de convertirse en presos políticos en Nicaragua hoy? Efectivamente, hay 16 adolescentes en el país de Matagalpa, de Managua, de Masaya, de Cébaco, que han sido detenidos y se les está abriendo proceso porque fueron detenidos en una marcha, porque fueron apresados en su casa de habitación, porque había una persona denunciado que tenía una actitud andálica y estos adolescentes están en proceso judicial, si bien están en casa por cárcel o medida cautelar, lamentablemente estos adolescentes no debieron haber estado detenidos nunca. en esas circunstancias la autoridad sabe que está lidiando con un menor de edad, pues ya tiene su cédula, puede ver su edad biológica, ¿cómo pueden justificar ese tipo de abuso de la ley? Si podemos afirmar que todos los procesos de los presos políticos que están actualmente son procesos ilegales, nunca debieron haber nacido esos procesos, en el caso de los adolescentes es peor, aquí no ha quedado en pie ninguna garantía procesal para los adolescentes, tenemos adolescentes que su familia se dio cuenta 15 días después que lo daban por desaparecido o lo daban por muerto, pero descubrieron que 15 días después habían sido, estaban detenidos en el chipote o fueron trasladados al sistema penitenciario nacional y sus familias no se daban cuenta, cuando el código de la niñez y la adolescencia dispone que son 24 horas que debe de ser puesta a la orden del juez, eso no ocurrió, tampoco fueron colocados en una celda preventiva distinta de los adultos, fue una violación a todas las garantías del debido proceso con una retardación de justicia también impresionante, por ejemplo hace tres semanas yo me encontraba en Colombia y una madre interpuso un recurso de exhibición personal a favor de su muchacho porque se había vencido el tiempo para que estuviera detenido y entonces el Poder Judicial me nombró juez ejecutor cuando yo me encontraba fuera del país eso significa que esta madre de familia tuvo que recurrir nuevamente al Tribunal de Apelaciones pasar dos o tres días para el nombramiento de un nuevo juez ejecutor y que pudiera ser efectiva la libertad de su muchacho eso significa que hay una retardación de justicia provocada por la ineficiencia del poder judicial están nombrando por ejemplo para retardar justicia y algunos de estos adolescentes así fue están nombrando abogados que ya fallecieron o abogados que están permanentemente desde hace 20 años fuera del país entonces eso es retardar es un esfuerzo deliberado por retardar la justicia exactamente es decir el I y si no es deliberado es totalmente ineficiente y no se puede admitir en las actuales circunstancias pues donde hay todo un sistema tecnificado la ordice todo el sistema judicial se ha automatizado etcétera entonces son acciones que retardan que violentan la garantía del debido proceso de los adolescentes de todas las personas pero especialmente y doblemente en el caso de los adolescentes ¿este resumen estadístico ustedes lo están actualizando constantemente? si el CODENI en los próximos días estará presentando un informe de situación de derechos de la niñez y la adolescencia donde hasta el mes de noviembre hasta el 20 de noviembre hemos recopilado toda la situación violatoria de derechos de la niñez y la adolescencia en el contexto de esta crisis desde abril hasta el mes de noviembre y estaremos presentando las violaciones al derecho a la familia a la integridad a la libertad a la vida a la garantía del debido proceso es un informe completo que hace parte del informe que CODENI presentó ante el Consejo de Derechos Humanos para el EPUS para la tercera ronda de examinación del Estado de Nicaragua y hace parte también de un esfuerzo permanente para monitorear y hacer denuncia pública y fundamentada de lo que está pasando con la niñez y la adolescencia ¿Estas documentaciones ustedes las hacen disponibles en línea para el público en general? Sí, van a estar disponibles ya de hecho algunos ya están disponibles en el sitio web de CODENI en la parte del observatorio en el portal del observatorio y estará disponible públicamente al momento que lo estaremos presentando Muchas gracias Jorge Mendoza vocero de CODENI y ahora los dejamos con un video producido por CODENI en el cual presentan a algunas de las víctimas de la violencia de la violencia